Eulalia Chihuahua, hijo de Leodegario Pasillas y Antonia Villa, estudió la primaria y la secundaria allá en su natal Santa Eulalia. Sus estudios profesionales los realizó primero como técnico ganadero en la Unión Ganadera de Chihuahua y después como ingeniero soternista, siendo parte de la primera generación de egresados de esta carrera. En un inicio trabajó como administrador de algunos ranchos como El Arenal, cerca de Lázaro Cárdenas, donde en la tienda del pueblo conoció, a quien años más tarde se convertiría en su esposa, a quien recordamos con mucho cariño, a Idalia Gómez, con quien procreó dos hijas, Larisa y Eloisa. Laboró Oscar por más de 30 años en el programa contra el gusano barrenador del ganado, iniciando y terminando con esta plaga en toda la zona norte del país. Este programa contra el gusano barrenador era en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y al terminar tuvo la oportunidad de ir con la FAO a Roma y a África. Don Oscar siempre llevó en su corazón a su terruño, su natal Santa Eulalia, lugar por el cual siempre buscó la proyección, no sólo a nivel local o nacional, sino también a nivel internacional. Don Oscar siempre se distinguió por ser un hombre muy trabajador, honesto y responsable, pero lo que más se recuerda de él... ...en su corazón. Oscar Pasillas cultivó... ... Ejidatarios de Santa Eularia y uno muy especial con fraternales lazos, la Fraternidad Mutualista Benito Juárez, que es el nombre con el que nació, con quien gustaba viajar y convivíamos, pues por lo menos una vez por semana, una vez por semana. El ingeniero Pasillas fue sin duda uno de los engranajes claves para el éxito en la eliminación del gusano barneador en México y en los Estados Unidos. Además, que siempre fomentó la camaradería y el buen humor entre todos los que tuvimos la oportunidad de tratarlo. A sus seres queridos, a su familia, a sus amigos, siempre se expresó la intención de que encuentren resignación y paz después de morir hace exactamente un año. Bueno, vamos adelante, tenemos más cosas importantes. Fíjense que... Yo recuerdo cuando nos juntábamos en Santa Eulalia, que nos... Pancho, buenos días, Francisco. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Aprovecha créditos de regadios e Infonavit con subsidios. A ver, ¿qué me pasa aquí? Algún mundo me vigila. ¿Cómo estás, Pachito? Bien, gracias a Dios, Marco. ¿Ahí está bien? Ahí está muy bien. Dígase que... Decía yo que recordaba cuando nos juntábamos, allá en Santa Eulalia, hubo un tiempo que lo hicimos en su propia casa, la Casa de la Amistad. Ahí convivimos muchas veces en el mesón, antes de ser edificio de la presidencia municipal. En el Panteón, en el Panteón para Mascotas, uno de los pocos lugares que hay en el país. Bueno, un recuerdo para... para Oscar. Sí, Pancho. Fíjense que hay que recordar algo importante. Muy buenos días a todos, a Chihuahua, a quienes nos escuchan. Yo creo que este es un... para mí, un pretexto, pretexto, para comentar sobre lo que nuestro hermano Marcos mencionó. Hay algo que... que la clave, la raíz del... del manera de ser del ingeniero. Hay algo trascendental, porque pertenece a una generación que todavía fue educada en el amor. Y... y al estilo de los griegos, Marcos, yo quiero recordárselos. Por ejemplo, fueron tan claros en el lenguaje, estas gentes, que cuando... Estamos hablando del período antes de Cristo, porque después de Cristo, el concepto de amor fue adquirido por la parte cristiana. Y en la parte más hermosa en los griegos, cuando decían dar esta palabra, y lo platicamos muchas veces, había algo que la primera palabra para indicar el amor, era el concepto de filía. Filía, filía, el amor desinteresado, puro. De ahí la palabra filium, hijo. Y aquí tengo dos hijos en frente. Y eso me recuerda el concepto de resurrección, ¿verdad? Que la muerte no existe. Nomás le vanles en la pierna, ¿verdad? Ahí van a ver las piernas de su papá, ¿verdad? Ahí trae es genética, la resurrección no existe, la muerte. No existe. Para mí no. Entonces, ese primer afecto, ese primer sentido del amor, es la filía. De ahí la palabra filosofía, inclusive, el amor a la sabiduría. La segunda palabra, era el amor entre la materia. Por ejemplo. Ya ven, el día que su padre muere, dijo, écheme mis vinos que tengo ahí. Y se fue con sus vinos. Ese amor a la materia, le llamaban los griegos filotes. De ahí la forma de como la materia se junta, como cuando uno toma una soldadura y junta una plata con cobre. Se fusiona, porque hay amor entre la materia. La atracción, el segundo concepto. El otro, es el amor físico, que se da entre hombre y mujer. El origen lo llamaban eros. Es la palabra erótico. Una palabra bellísima también. El amor físico. Pero el cuarto, ese que a mí me interesa un poco más. Que incluyéndolo, más adelante los filósofos cristianos como Pablo. Decía que había cuatro, tres virtudes fundamentales. La fe, la esperanza y el otro concepto mal manejado por los filósofos católicos cristianos. El concepto de ágape en griego. Ágape, leí el nombre de agapito. Agapito significa lo que uno da interiormente a otro. Físicamente, en la comida, fíjese lo más maravilloso. El ágape significa, es la virtud más excelsa, decía Pablo. Y ese es el amor de amistad. En el que, por ejemplo, cuando en los pueblos antiguos, mamá mataba el marranito y le mandaba un chicharrón al vecino. Y el vecino se le devolvía con unos tamales. Ese es el ágape. Y ese es el factor para mí más importante que tenía el ingeniero. Ese ágape que siempre tuvo el detalle de en cuanto llegaba a todo su casa, le ofrecía algo de lo que tenía. Mira, Pancho, ve estos chiles y ve este vinito. Y pues yo me emocionaba, ¿no? Entiendo perfectamente. Y ese es el aspecto más importante para mí, que fue la característica de su vida. Y eso no cualquier persona lo tiene. Y eso es el pretexto para mí, para venir a platicar de este hermoso hombre, porque así lo llamo yo, ¿no? Este hermoso hombre que supo juntarnos y que yo sí extraño mucho, esos afectos que él daba. Pero lo recupero porque con mis amigos hemos aprendido bien la lección. Y aquí estamos todos juntos, miren, Marco, en ingenio gobernal. Acá los amigos que nos escuchan. Otros nos están oyendo. Marco, ¿sabes dónde? Te lo voy a contar hoy en Rusia, Marco. Te lo juro. Hoy recibió mercados de dos rusos estudiantes que escuchan también el programa allá por Siberia. Qué hermoso es esto, los medios de comunicación. Gracias, Marco, por permitirme expresar. Al contrario. Gracias. Bueno, hoy recordamos a Oscar. Hace un año, previa hospitalización en el Issste, que murió después de tres o cuatro días de estar internado. Fue un golpe muy duro para quienes lo estimamos, lo que hicimos, lo frecuentamos en la fraternidad mutualista. Y, por supuesto, para mucha de la gente que mantuvo un lazo de amistad, un lazo muy humano con Oscar Pasillas. Me acuerdo, Pancho, cuando nos juntábamos allá en Santa Eulalia, en lo que fue el mesón de Santa Eulalia, que hoy es el edificio de la presidencia municipal, de ahí nos íbamos con Modesto Gaitán, con el doctor Gaitán, con otros amigos, Abel Flores. Nos íbamos a la casa de Oscar. Y ahí, entre charlas, bromas, detalles, nació la canción esta que hemos repetido algunas veces en el programa y que cuando nos contamos canta Mario Díaz de León. Vamos a recordarla, ¿no? Vamos a recordarla. Que vienes del edificio de la presidencia municipal. Sí, sí. De ahí nos íbamos con Modesto Gaitán. Testigo de la historia, altar del tiempo, que guarda la memoria, que arruya el viento, paredes que se niegan a su convivir, románticas callejas, perfume entre las rejas que las hacen vivir. Callecita en pedrada de Santa Eulalia, que llegas a lo alto del mineral, de cuarzos y calcitas está bordada, la falda del enagua, de mi viejo Chihuahua, tan colonial. Rincón, rinconcito de plata que en la montaña, oro y riqueza diste al español, Deja que en la montaña, de mi viejo Chihuahua, tan colonial. Deja que yo te cante cada mañana, con el amor que inflama, porque tú eres la entraña de mi ciudad. Si vas a Santo Domingo o a San Antonio, seguro estoy que pasas por el mesón, La plaza del minero y el testimonio, de la gente que entrega su corazón. Si vienes de San Guillermo, de Santa Elena, las actas de Marucia recordarán, Son lágrimas derramadas entre las cendras, de mineros heridos, por la crueldad. Callecita empedrada de Santa Olavia, que llegas a lo alto del mineral, De cuarzos y calcitas está bordada, la falda del enagua, de mi viejo Chihuahua, tan colonial. Si vienes a mi pueblito maravilloso, la mano de un amigo estrechará. Te estamos esperando llenos de gozo, Santa Olavia es la casa de la amistad. Santa Olavia es la casa de la amistad. Esta canción prácticamente nació ahí en el mesón, en la casa de Oscar Pasillas. Ahí hay una placa, ¿no?, que dice la casa de la amistad. Me da un gusto grande tener aquí en el estudio a sus hijas, Larisa y Eloisa, a sus nietos, Eduardo y Lara Elisa, y recordar, como decíamos hace un momento, a su esposa, Hidalia Gómez, con quién, o con quiénes, con él y con ella, convivimos grandes momentos en el grupo Amigos de Ventura Romero. Bueno, buenos días, Larisa, buenos días, Eloisa. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues es un honor para nosotros recordar a su padre. Muchas gracias, él los estimaba muchísimo, fueron buenos lazos de amistad que se hicieron. Bueno, muchos, sí. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de contar con esta desinteresada, como decía Pancho Flores, una desinteresada amistad. Hoy estamos aquí en el estudio. Algunos de los miembros del grupo que formábamos, del cual formamos parte durante más de 20 años en la fraternidad mutualista, también nos acompaña esta mañana Miguel Anguiano Carlos, el actual cronista de la ciudad de Santa Eulalia. El ingeniero fue cronista durante varios años y viajó. Ahorita lo recordamos, a ver si tenemos la manera de comunicarnos con el profesor, este, Monser Romero Nieto. Bueno, está también Herminio Gallegos, está nuestro amigo, el ingeniero Héctor Bernal. Nos encontramos también acompañados de Raúl. Buenos días, Raúl, ¿dónde está? Ahorita lo vi, lo vi llegar. Raúl Arias. Bueno, pues estamos recordando a Óscar Pasillas. Algún comentario esta mañana. Buenos días, Marco. Pues, ¿qué te puedo decir del ingeniero Óscar Pasillas Villa, nuestro amigo entrañable? Ahorita escuchaba yo a Pancho Flores. ¿Cómo se expresaba, verdad, de la persona? Y yo coincido absolutamente con los comentarios de Pancho. Lo que más caracterizaba, por lo menos para algunos miembros de la fraternidad, pues es el ágape con lo que compartía. No hallaba qué ofrecernos. Su don de gentes lo llevaba encima y no lo escatimaba absolutamente. A la familia que le decimos de nuevo, que está aquí presente, pues que todos los miembros de la fraternidad quisimos entrañablemente al ingeniero Pasillas. Y que además, además, saben ellas y ellos, los nietos, que cuentan absolutamente con la ayuda fraterna que podamos ofrecerles para que sea más llevadera esta pérdida, gran pérdida, diría yo, Marco. Bueno, gracias, Raúl. Yo recuerdo cuando acudimos a la boda de Larisa. Y mire, ya están aquí los retoños, ¿no? ¿Tendrán alguna expresión ellos? Buenos días. ¿Cómo están, eh? ¿Qué se siente ser nieta de un señor como Oscar? Pues, yo me acuerdo mucho de cuando mi hermano y yo nadábamos en la deportiva, nos tocó ir a una competencia en Cautemoc, y el segundo día decidió acompañarnos y nos fuimos en la camioneta y nos dijo, aprovechando que estamos aquí, vamos a hacer un picnic en un parque muy verde, con árboles y un río. Entonces, saliendo de la competencia, nos fuimos a Sam's y compramos pollo rostizado, que es el que le gustaba, sus típicas cervezas negra modelo y de tomar para nosotros, aunque el que no nos quería dar cerveza como siempre. Entonces, llegamos hasta Santa Isabel y compramos paletas y después de andar busque y busque el lugar que nos dijo, decidimos pararnos en un lugar, pero pues no tenía árboles y el río estaba seco y siempre se la regamos con eso. Y ahí comimos y disfrutamos la comida y como siempre, igual de bromista, poniéndonos la cerveza fría en la espalda. De eso me acuerdo mucho. Bueno, pues hay que recordarlo en todos los momentos, porque hubo momentos en que estuvimos con un Oscar Pasillas reflexivo, un tanto muy humano, por cierto, cuando murió el profesor Ramírez, pues fue una pérdida muy grande. Tengo en la línea a Moisés Romero Nieto. Buenos días, profesor. Hola, Marco. Buenos días. Aquí escuchando el programa y escuchando a los amigos, recordando al fraterno amigo Oscar Pasillas. Muy bien. Bueno, en el caso de Oscar, perdón, de Moisés Romero Nieto, tuvieron la oportunidad de acompañarlo en algunos congresos de su actividad como cronista, ¿no? Sí, Marco, así es la invitación del ingeniero Pasillas. Acudimos al Congreso de Cronistas de Ciudades Mexicanas a la ciudad de Chiapas hace un poco más de un año. Y lo recordamos, y lo recordaron todos los cronistas en la última reunión de los cronistas de Ciudades Mexicanas en la ciudad de México, que fue hace escasamente, pues, 15 días aproximadamente. Muy bien. Pues sí, efectivamente, hace un año que Oscar Pasillas emprendió un nuevo viaje, ¿verdad? Yo así lo veo, que emprendió un nuevo viaje porque, pues, yo tengo conciencia de que, como dicen algunos estudiosos de la psicología y de la mente del ser humano, que somos más seres espirituales con presencia humana que seres humanos con sensibilidad espiritual, ¿verdad? Y yo entiendo que Oscar Pasillas, pues, ha pasado a otra etapa de la vida. Dejó la presencia humana para irse a hacer su presencia espiritual, a hacer su vida espiritual. Y donde seguramente, pues, en algún momento, con toda seguridad, espero que nos encontremos. Muy bien. Bueno, pues hoy lo recordamos como siempre, ¿verdad? Sí, como siempre lo recordamos en este primer aniversario de su fallecimiento. Y desde luego me da mucho gusto escuchar que, pues, todos, todos los del grupo, la mayoría del grupo de los viernes, pues, se encuentran ahí en esta conmemoración. Y quiero saludar a las hijas muy estimadas por esta familia, desde luego, a Larisa Pasillas Gómez y a Eloisa Pasillas Gómez, y a sus nietos que ya me di cuenta que están también presentes, presentes ahí en el programa. Muy bien. Pero, Marco, también quiero agregar lo siguiente. Yo te agradezco a ti y reconozco el esfuerzo que tú realizas siempre, dentro y fuera de tu programa, para preservar en la memoria de los amigos, en la memoria social, la vida de personas trascendentes y personas que dejaron, pues, la huella de su obra y de su ejemplo para todas las personas que los conocimos. Y, pues, este es el caso del ingeniero Oscar Pasillas Villa. Aprovecho para saludar, pues, a todos los amigos que están ahí contigo. No quiero mencionarlos porque seguramente alguno lo pasaré desapercibido porque la memoria, pues, a veces nos falla. Pero, Marco, yo espero que este viernes próximo, tenemos dos viernes en que no nos vemos, y espero que este viernes próximo, pues, nos reunamos, nos saludemos y continuemos con este homenaje, con este recuerdo grato de la vida de Oscar Pasillas. Así es, profesor. Gracias y muy buenos días. Gracias, buenos días, Marco. Un abrazo para ti, un abrazo para tu familia, que siempre los tenemos entre nuestros grandes afectos. Gracias, profesor. Bueno, en eso estriba la inmortalidad, en recordar siempre a la gente que deja huella. Miguel Anguiano Carlos, meses después de muerto el ingeniero, fue nombrado cronista de Santa Eulalia. No sé si tenga algún comentario que hacernos, Miguel. Muy buenos días, pues, un grato recuerdo de siempre. Conocí al ingeniero en la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Luego nació una bonita amistad, sincera, apoyos, consejos. Y nunca me iba a imaginar que me iba a tocar ocupar este lugar tan honroso. Y, sobre todo, después de que mi maestro. Con mucho cariño, con mucho afecto, pero sobre todo con un gran respeto, ya que siempre puso en alto, en nombre de Santa Eulalia, en los congresos nacionales e internacionales de historia a los que él acudía. Muy bien. Gracias, Miguel, por acompañarnos esta mañana. Y, como siempre, la importancia para nosotros y para mucha gente del público de Aquiles Cerdán y de Santa Eulalia, como la cuna, el origen de nuestra ciudad capital, es muy grande. Y aquí las puertas siempre muy abiertas para difundir la cultura, las costumbres y todo lo que encierra Aquiles Cerdán. Nos preguntan que si el cementerio, nos llega un mensaje de texto, si el cementerio sigue funcionando. Claro que tengo entendido que sí, ¿no? Así es. Continuamos con la labor que él inició y todo, todo, todo sigue igual. Muy bien. A Larisa, a Eloisa, nuestro abrazo fraternal. No sé si tiene, Eloisa, alguna cosa que comentar. Bueno, pues, retomando la cuestión del cementerio, mi papá tuvo en su grande sabiduría, como siempre se destacó, dejar la estafeta a una persona demasiado prudente, que de hecho es mi hermana y me siento orgullosa de que lo sea, ha sabido llevar con honor esa estafeta tan humanitaria como es la de la, pues, dar el último adiós a nuestros hermanos menores, que son nuestros mascotitas. Gracias. Así mismo, pues, yo aquí dentro de las tribunas, pues, estoy en los micrófonos los lunes y también, pues, trato también de dar un poco de su legado, dejar un poco de sensibilización en la sociedad, en el aspecto de la justicia, para que, pues, seamos parte de la solución y no del problema. Así mismo, pues, yo les quiero dar muchísimas gracias a usted, señor Guevara, a cada uno de los que están aquí presentes, como así mismo a la empresa Radiorama, por abrirnos este espacio para darle un homenaje digno a mi padre, un gran hombre, un gran padre, un gran compañero de vida. Yo así lo veo y lo seguiré viendo. Para mí, en lo particular, pues, me ha sido muy difícil, pero, pues, tengo que salir, tenemos que salir adelante, porque el mejor legado es salir adelante siendo valientes, como él siempre lo fue hasta el último instante de su vida. Yo me siento muy orgullosa de mis sobrinos. Son unos excelentes jóvenes que van a dejar un gran legado también a nuestra patria. Y así mismo, pues, ¿qué puedo decir por las muestras de afecto de cada uno de ustedes? Y también por las muestras de afecto de mis amistades, por sus oraciones, y por las oraciones de mi familia, que yo sé que están escuchando el programa. Muchísimas gracias por todo y cada una de las personas que lo están escuchando, por las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, y por aquellas que no tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero que están atentos a este homenaje. Muchísimas gracias por tantas y tantas cosas que nos han dado durante este año y por los que falta por que nos den. Igualmente, pues, nosotros vamos a seguir dando a ustedes. Mi hermana dentro de su trinchera y yo dentro de la mía, obvio, está. Y vamos a seguir adelante, levando en alto el nombre de mi papá. Cada quien, repito, dentro de su trinchera. Y así mismo, pues, este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!